A través de las redes sociales, se ha informado sobre un incendio estructural que ha afectado al edificio de contabilidad de la Universidad Tecnológica de El Salvador, UTEC. Como medida de precaución, los estudiantes que se encontraban en los edificios cercanos fueron evacuados. El cuerpo de bomberos de El Salvador llegó al lugar para contener el avance de las llamas y evitar daños adicionales en las estructuras circundantes. La emergencia fue controlada alrededor de las 6 de la tarde, sin peligro de propagación.